¡Cordonazo de San Francisco! Todos los 4 de octubre se celebra la fiesta de San Francisco de Asís. Se dice, de acuerdo a nuestra tradición católica, que San Francisco se quita el cordón, lo llena de truenos y relámpagos y castiga con cordonazos a los habitantes del planeta que se portan mal. Pero en realidad, desde el punto de vista meteorológico, coincide con la temporada lluviosa tormentosa en Venezuela, donde la zona de convergencia intertropical se encuentra muy activa y además reforzada por la dinámica del viento en la tropósfera superior. Asimismo, nos encontramos en la época del pasaje de perturbaciones como las ondas tropicales. Todo esto contribuye a la formación de nubes convectivas que dan origen a lluvias y tormentas días antes, el mismo día o después del 4 de octubre. ¡Pendientes! Hoy, en horas de la mañana, se prevén áreas nubladas con lluvias en el Zulia, los Andes, Llanos Centrales, Centro Norte, Costero, Nororiente, Delta Macuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo, con acumulado plurio-métrico entre 5 a 20 litros por metros cuadrados. El resto del país prevalecerá con escasa nubosidad. Después del mediodía, se esperan nubes de gran desarrollo vertical, con lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas, en zonas del Zulia, los Andes, Centro Norte, Costero, Llanos Centrales y Occidentales, el Este de Falcón, Nororiente, Delta Macuro, Amazonas y Bolívar, con acumulados de hasta 50 litros por metros cuadrados. Situación originada por línea y inestabilidad en los niveles bajo de la tropósfera, en el Caribe Oriental, cerca de Venezuela, fortaleciendo la actividad de la zona de convergencia y tex tropical. Temperatura máxima 38 grados Celsius en Falcón y Apure, temperatura mínima 13 grados Celsius en zonas montañosas de Mérida y el Macizo Guayanés. Fase lunar, dos días después de cuarto creciente.